Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dos mil veintitrés, hijos de su puta madre! ¡Ay, pinches vacaciones! Güey, ¿cuántas cosas pasaron en este intermedio, güey? O sea, se murió Polo Polo, güey. Salió la vergota del babo. Tantas cosas de qué platicar. ¿Tú crees que esté relacionado una cosa con otra, güey? Sí, güey. Así que Polo Polo de repente haya dicho... O sea, no sé, es que lo dijiste así, como si estuviera relacionado. Pues no sé, o sea, qué tal que sí, güey. No, pero sí tiene un pitote el babo. Oye. Y quiero quemar a un amigo. No, voy a quemar a un amigo. Voy a quemar a un amigo. Honor a quien no nos merece. Aquí no somos envidiosos. La verdad es que todos andamos muy humildes desde que salió ese video. Todos los hombres andaban así como cabizbajos, como... Como no soy nada, vale, verga. Bajaron los albures, güey. O sea, bajó. Sí. Sí. Ya no le picas la cola a tu compañera. Así, ah, ah, ah. No, con ese pinche pitito, ¿qué le voy a hacer a esa morra? Sí. Esa pinche culonzota con este pitito, güey. Como que la vida perdió un poquito de chiste, de sentido. Nos vamos a recuperar porque a todos se acostumbra uno, ¿no? Si hasta la verga del babo hay chavas, ¿no? Sí, güey. Que se acostumbran. Pero honor a quien no nos merece, la verdad, de caballeros, güey. No seamos envidiosos. Yo pido que a todos los hombres nos pongamos de pie y le brindemos un aplauso a la verga del babo. La verdad. O sea, siempre se dice que los mexicanos no podemos competir contra el mundo. Y la chica, ahí está. Échenos al país que sea, la raza que sea. Ahí está el babo poniendo el nombre de México en alto. Más si lo pone arriba de su verga, en alto. O sea, siendo sincero, cojito, pues la verdad, el güey. Bueno, pues aprovecho para quemar a un pinche amigo cobarde que me subió a Twitter diciendo, ¿A que no saben quién me enseñó el video del pito de babo? ¿Quién me lo enseñó? Bueno, ¿y qué me dijiste antes? No me lo enseñes. Nada. Este pinche, aparte de puto gordo, al revés. Como la verga del babo. No, el güey me dice, estábamos en una marisquería, me acuerdo bien. Me dice, ¿y bueno qué? ¿Me vas a enseñar la verga del babo o no? Lo cuentas como si hubiera sucedido hace cinco años, güey. Sí. Y te estuvieran entrevistando a la policía a ver cómo fue. No, estábamos en una marisquería. No, no, es que yo, yo desde que el año pasado ya anoto todo en orden, ¿eh? Para que no nos vayan a carcelar otro día. Voy a contar todo, regálame un cigarro. Estábamos en una marisquería. No sé si ha probado los mariscos de la esquina de... Ay, ahí va a decir. Ay, ahí va a decir. Ay, payachito. Siempre me ha dado risa que nunca queremos decir dónde vivimos, es como si la pinche gente fuera a hacer qué, güey. A ir a dejarnos leche, güey. Pues, mientras sea de vaca, tío Robert. O sea, tú no sabes. ¿Crees que si saben, alguien vaya allá a masturbarse frente a nuestras casas? Claro, por supuesto, güey. El babo. Yo me fui a masturbar a casa del babo, así afuera. Sí, sí, tío Robert. Pero bueno, honor a quien honor merece, güey. ¿Danny Alves? ¿Danny Alves? No, merece tanto, no. Ese güey también se pasó de verga. Güey, está muy cabrón lo de Daniel. Sí, güey. La cárcel ya, ¿no? O sea, buen añito, güey. Con razón, con razón lo metieron de defensa, porque pues no controla la delantera, ¿no? La verdad es que, chales, pues, mal pedo, güey. Sí, no. ¿Qué otra cosa pasó en nuestra ausencia, chavos? A ver. Uy, ya... ¿Qué? Ah, la canción de Shakira, el mediometro. No mames, qué bueno que no nos tocó el mediometro. El metro, el metro y el mediometro, güey. Los dos mediometros, dice. El mediometro y el que quedó en Indios Verdes. El metro que chocó, güey. Nosotros no estamos listos para tener trabajos serios, tío Robert. Imagínate si te hubieras podido aguantar las ganas de ser el güey que le da mantenimiento a los convoys ahí en, o sea, el sistema de transporte colectivo metro y que te diga tu jefe, bueno, ¿y cuánto queda funcional del tren que chocó? Y tu cerebro, no lo digas, no lo digas, y, ah, mediometro, ¿sabes? Queda mediometro. Todavía sirve mediometro. Ah, mediometro. Ah, güey, está muy culero. ¿Se acuerdan esos tiempos que hasta le echábamos una porra al metro? Y de repente, güey, es así como de, ¿qué está pasando? Hay que armar otra. Vamos a armar una porra al metro, güey. O sea, no mames, la gente ya no se quiere ni subir, güey. ¿Sabes qué es nomás culero, güey? La gente no se quiere subir, pero se tiene que subir, güey. Sí. Me da ansiedad, dice una morra, me da ansiedad. Es que ya puede contar como boleto de, de Six Flags, ¿no? O sea, por cinco pesos no sabes si vas a bajar así, uh, que la güey, güey, así, ah, fuego. Los carros chocones, así. Por cinco pesos los carros chocones. Se acabó la hora feliz, se acabó el metro, ¿verdad? Se acabó el metro, a huevo. Gracias, gracias. Siempre hay un borracho que luego no. Primer strike, puto dedo, o sea. Las reglas del año pasado siguen teniendo validez. ¿No crees que cambia el año, cambian las reglas? No, la verdad los extrañábamos un chingo. Si yo no cojo, estábamos en la playa y diciendo, nada más, ¿dónde están esos cabrones? Ahí andábamos, en Tuxpan, ¿verdad? Ahí echados. Sí, una vez, la verdad, sí. Sí. ¿Qué estarán haciendo esos güeyes? Dicen, no sé, sube una historia para que compren más boletas. Si son fans, que compren sin enterarse. Y la gente así, saliendo, corriendo así de la línea 7 del metro. ¿Cómo estarán ellos allá? ¡Ah! ¿Sabes cómo? ¡Se está quemando el metro! ¿Cómo estarán nuestros amigos de Ciudad de México? Medio metro. Y Shakira, bueno, Shakira que, este... Pues mal pedo, ¿no? Sí. Todo pasa en Barcelona, güey. ¿Te has cuidado? Sí, puros jugadores del Barcelona. ¿Cómo no ocho al metro de Barcelona en lugar del de aquí, güey? Ya que está pasando todo allá. ¿Cómo no sale el babo ahí en Barcelona, güey? ¿El babo de Barcelona? A ver, si tuvieras que cogerte al negro de WhatsApp o a babo... ¿Dónde harías el trío? ¿A qué horas me invitas, dice? ¿Te tienes que acudir al negro de WhatsApp o al babo, güey? ¿A qué horas me llamas para invitarme? Y no puedes, me hablarías, ¿no? O sea... Si necesitas un paro, te ayudo. Si necesitas un forceps, ahí tengo... Este... Oye, ¿venden forceps en las sex shops? No, sí, no. ¿En las sex shops? No, pues no, güey. Sí, sí, como... Ay, no mames, no venda forceps, no sea así, güey. No venda forceps. No venda forceps, güey. Cosas que no se pueden vender en una sex shop, güey. Pelapapas. Pelapapas, no, güey. Es muy peligroso vender pelapapas. Imagínate, güey, que saca corchos. Que sea tu primera vez en un sex shop y de repente digas... Un taladro. Sí conocen nuestros taladros. Sex shop y ferretería, sí, de esos negocios. Puse una sex shop con ferretería, así, puro fierro. Sí. El cemento, ¿no? Puro tornillo. Pocas de cemento en la verga. Sí, tío Robert, ¿te gustó la canción de Shakira? La verdad, no. La verdad, no. Así, luego, ya. La verdad, no. Siguiente tema. O sea, ¿sabes cuál me gusta mucho? La versión que hicieron con la vocecita de TikTok. La de... Este... Este, 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 más. ¿Sí has escuchado la versioncita? No, no has escuchado la versioncita que ponen a los perritos a caminar. ¿Cómo va la canción? Ah, sí, mira. Ah, no, gracias, eh, por ayudar al programa. Este, ¿sabes qué? Piqué estaba pensando en denunciar a Shakira, o sea, demandarla. ¿Por qué? Porque está dañando su imagen y la de su vieja y todo. Sí, porque le hizo un TikTok. Porque le hizo un TikTok, güey. Ah. Ya me habló. Oye, este... No, güey, pero que no, no, no la puede mandar porque realmente Shakira nunca dice ni el nombre de él ni el de su vieja. Y él, Shakira puede alegar que... Dice claramente ahí. Ay, dice claramente, claramente. No dice clara. Ese acto dice, salpique, dice. Ah, salpique. Sí, güey. A lo mejor, a lo mejor tiene una capa que no hemos descubierto esa canción. Y el... Y el Piqué siempre le decía a Shakira cuando tenían intimidad, así. Ah, perdón, que te salpique. Y ella como... No, pero que ya descubrieron que ahora... Que Piqué le fue infiel a Clara con la abogada del divorcio de Shakira. ¡No mames! Ese Piqué es un maestro, ¿verdad? Del desmadre, ¿verdad? Como que todos los del Barcelona de esa generación. Sí, oye, qué pedo, güey. No mames. Ese Puyol ahí, así. El Puyol. El Puyol ahí. Que te hace una sex show, me dice, ¿quiere un Puyol? No, no, no. Vas al Puyol y pides un corte de carne, güey. Un corte de carne, güey. Oigan, la verdad, estamos muy contentos de verlos. Hasta trajimos paletines payaso para todos porque le dije al cojo... A la verga. ¿Quién, Dani Alves? Sí. El babo, dice. A mí no me tocó, dice. Tenemos paletas payaso y calendarios con el pito de babo. ¿Qué prefieres? Las dos, dice. Le pones arriba la paleta, la carita así, la del babo. Oye, sí, mucha gente le encanta el desmadre, güey. Bueno, vamos a empezar como se debe el programa con su bonita sección de... El Diccionario. V. V de babo, v de babo, v de babo. V de... V de baboso, es... Uy. Oye. P de perla, me gustó. P de perla, güey. P de perla, sí me voy a ir por P de perla, güey. A ver, vamos a ponerle aquí. Aquí. No. Te he detardado. Aquí va. Vale, verga, güey. Para. Es que para qué me tardé, va, todo pendejo. Quería encontrar una buena palabra, pero aquí está. Bueno, parapente. A la verga, ya lo perdí. Aquí está. Parapente. Práctica deportiva que consiste en lanzarse en paracaídas desde una montaña o punto elevado, controlando el vuelo con el fin de prolongar su duración y decidir la trayectoria. Tipo de paracaídas rectangular diseñado para practicar este deporte. Parapente, tío Robert. Qué buena palabra escogiste, ¿no? Sí. ¿Harías parapente algún día? Jamás, güey. La verdad es que no soy perfecto, chavos. No aguantas. Pon tú que un día conseguimos una grúa para hacer parapente, ¿no? Pon tú que un día hay un pinche viento así bien, cabrón. Así, perro, perro el pinche viento. No, la verdad, yo sufro de vértigo, güey. O sea, sí me da... ¿No te subes ni a los juegos así? O sea, la verdad, cuando me subo a la montaña rusa, güey, ese pedo, o sea, la caída no me molesta tanto, es más el vértigo el que me da miedo. ¿Sabes qué? Me pasó hace como un par de años. Fui a la Reina Aventura y me subí a la sombrilla. ¡Ja, ja, ja! Un par de años. Hace unos 42 años fui a Reina Aventura. Si no seas mamón, tío, Robert. Fui a la carpa, si te deseas. Fui a un espectáculo de carpa. Sí, güey. Bueno, fui a Six Flags, güey. Fui a Six Flags. Reino Aventura. Sí, sí. Cuando me despidieron de Reino Aventura. Cuando me liberaron en Reino Aventura. Un día regresé y ya no estaba. Te dijo que hay que una morra de por allá, güey, se pasó de verga. Yo solo rematé su chiste, güey. Pero bueno. Me animé a estar chingando con Reino Aventura, eh. Que eres el único que no le funciona a la casa del tío Chueco, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea. ¿Cuál? Si se camina parejito. Jamás había caminado mejor en toda mi pinche vida. Sí. Ya no me duele la espalda, güey. O sea. El bastón a la chingada. A la verga, ya soy derecho. ¿Cuánto por la casa? ¿Cuánto? Oye, así pegándole a la madera, ¿no? Oiga, ahí está. Se ve machiza, güey. Está buena la madera. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto esta casita? Bueno. ¿Fuiste hace algunos años a Reino Aventura o Six Flags? Six Flags. Ajá. Y me subía a las sombrillas, esas que nada más te sientas, te ponen tu cinturoncito y se elevan y nada más das vueltas así como los caballitos, pero 10 metros más arriba. Ah, ¿tú te refieres a las sillas voladoras? Sillas voladoras. Sillas voladoras. ¿No se llaman sombrillas? No. En Reino Aventura se llaman sombrillas, ¿no? Bueno, las sillas voladoras, güey, no mames, me da mucho vértigo, güey. O sea, pocas veces me he sentido tanto pavor, tuve que cerrar los ojos, güey, y esperar a que acabara el desmadre porque sí. Y eso que no arranco. Ahora hubiera arrancado, me vuelvo loco, güey. Sí, no, qué puto miedo. Puto miedo, güey, sí. Se me vuela mi sombrero, güey. Nah, se no estuvo tan bueno, la verdad, sí te chingó. Primer strike, güey. Sí, güey, la verdad me da mucho miedo, güey. Pero tú una vez sí te aventaste. No. Nada más has volado en avioneta, nunca te has aventado, ¿no? No, en paracaídas nunca me he aventado, güey. Y creo que ya no, ya no va a pasar pronto. ¿Por? Por mi hija. O sea, imagínate. ¿Te lo prohibió? Sí, es. No me deja ir, dice, no seas pendejo, papá. No seas pendejo, papá. Pues es que sí siento que ya no tengo que arriesgar de más, sobre todo en los primeros años de ella. O sea, que la... Sí. Siempre pasa, güey. Mira, todavía funcionan los chistes del año pasado, güey. Bueno, ya si muero, pues ya que el papá se haga cargo, pero aún así... No, güey, no. Es que se aviente el papá, güey. Que se aviente el papá, yo aquí estoy. No, sí, sí, no me quiero aventar ya, siento que ya... O sea, me voy a tener que esperar unos 15 años, pon tú, para así intentarlo. ¿Tú cómo ves? Está cabrón. Güey, ahorita que me dijiste que tu hija no te dejaba, güey. No es mía. Es que... De esas mamás, ¿no? Que dices que viene un TikTok, güey. La historia del niño que hablaba, güey, de Durango, güey. Que en Durango... Todos los niños hablan, pendejos, sí sabes. No, pendejo, espérate, güey. La gran mayoría, por lo menos. Este tenía mes y medio, güey. No mames. Mes y... No, neto. Búsquenlo, búsquenlo. En Durango, güey. En 1834, espérense. Un niño estaba así acostadito y de repente le dijo a su hermanita. No mames, chingo de calor. Güey, está bien loco, güey. Y la niña gritó y fue corriendo con la mamá. Le dijo, no mames, mi hermanito habló. Y le dice, deja de mamadas. Le metiste al floripondio, ¿verdad, hijo de tu pinche madre? No, de verdad. Y que sí, que habló y que el bebé dijo algo así como... Bueno, sí es. Que chingue a su madre el gobernador, dice. Y les empezó a hablar de la revolución y todo ese pedo. Y que entonces fue el gobernador a verlos y que sí, efectivamente. O sea, tiene un registro de que sí hablaba un niño. Bueno, tiene el registro porque el gobierno de Durango lo mandó a matar, güey, porque les dio mucho miedo, güey. No mames. Güey, lo que te estoy diciendo es verdad. Si digo que lo vi en un TikTok. Ahora resulta que sí son verdad. El año pasado no eran verdad unos TikToks. Ahora es verdad que todos los TikToks son verdad. Lo peor es que sí, todos los TikToks son verdad. Ah, sí es cierto, ¿verdad? O sea, ustedes háganle caso a todo lo que vean en TikTok. No, sí. Es que es el nuevo, lo leía en un libro, ¿no? O sea, como dices, no, el otro, ¿tú sabías que las tribus africanas cuando se están muriendo les hacen un funeral bailando bien verga? Lo vean en un TikTok, güey. Es casi como leer un documental, ¿no? Pichas cuentas culeras que sigues, güey. No, nunca has visto esos, nunca has visto esas cuentas como de documentales o de ciencia o de pendejadas así. Pero lo del niño que hablaba a los dos meses. Entonces, fíjate, de mi hijita yo sentí que un día me devolvió el saludo a los tres meses, te lo juro por Dios, güey. En serio, en serio, en serio. O sea, me hizo así. Sí, no sé si estaba el papá atrás de mí. Así, papá, verdadero. Me vale verga, me vale verga. Ya veniste por mí. A los tres meses yo le hice así y ella me hizo así. Eh, qué pedo, güey. Lo voy a subir y van a ver que sí es cierto, güey. En serio. Le traje un regalito para mi abeja. Muchas gracias. Un aplauso, güey. Me lo pueden pasar, por favor. Gracias, gracias, gracias. Mira, qué bonito. Tú también tienes derecho a hablar de verga. Tienes derecho a ver la verga de babo. También tienes derecho a foto al final. A ver qué te trajeron. ¿Se lo puedo sacar? Sí. A ver. Ojalá le guste al papá, dice. Hijos de la chingada. Disfraz de cactus para mi hija. Ah, es un disfraz de cactus, güey. Qué chido, güey. Se le vaya a caer al pendejo. Meto las manos. ¿No vieron el video? De eso se trata, güey. Como sea, no la dejo caer. Sí, no. Qué bonito, güey. Muchas gracias, güey. Qué chido, güey. Está muy bonita. ¿Qué más trae la bolsita? Nada más. Y una bolsa de regalo gratis. Sí, güey. Para que la vuelvas a usar, güey. Sí, a huevo. Sí, pues sí, tío Robert. Te toca una palabra. Ah, sí. A ver, ven. O, ojeada. Mirada rápida. Echar una ojeada. Como a la verga del vao. Güey, antes uno podía echar una ojeada, ¿no? Cuando iba caminando. A los libros te refieres, ¿no? ¿O qué? Hay alguien a tu lado, trae un libro y dices. Ay, qué culote. ¿Qué libro tan algón? No, sí. O sea, una ojeada. O, por ejemplo, cuando tú estás así bien tranquilo en el metro y de la nada están amamantando un bebé o estás así en una situación pública y estás amamantando un bebé y dices, puta madre, güey. Y entonces te quedas quieto para que no parezca que ni volteaste nada, güey. Porque dices, es que tenía un pendiente yo para allá, pero si volteo. Sí, pero a veces ni siquiera lo das por morbo, ¿no? Es como que tú subes al metro y como que tu mente escanea así de, a ver qué pedo aquí. Y de repente dices, al día algo raro, volteas y dices, ah, es que trae una chichi de fuera y ya. Reversa, 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 reversa. Sí, sí, pero no es con morbo, güey. Sí, no, no, no. Hay que ser muy respetuosos de eso. A veces también quieres asegurarte que el niño no se esté ahogando o algo, güey. Porque luego las mamás son distraídas y a lo mejor el niño así ya morado que se está ahogando. Ay, señora, se le está ahogando. Te imagino a ti diciendo, niño, ¿te vas a acabar eso? Sí, lo puedo llevar si quieres, lo puedo pedir para llevar. Una ojeada, tío. Así le digo a las modelos del babo, ¿se van a acabar eso? No, a nadie se acaba esa madre, güey. Dices, no, yo ya, no, yo ya estoy. Es como de masa madre esa, ¿no? Pinche oda al pito de babo este especial, güey. Este especial. Este especial. No, no, el babo sabe que se le quiere un gran amigo. A ver, ahí te va con la palabra, güey. Un día entras a mear a un restaurante, güey. Estás comiendo, vas a mear. Y al lado está meando babo. ¿Sí le echas una ojeada o no? Así de, ah, sí. ¿Sí eres taquerón en las meadas o no? Sí. No, no echaría. ¿No? Ay, no mames, yo, la verdad, sí, güey. O sea, no es como, como, ¿qué es eso, babo? Hola, güey. No, era nada, no era nada, no era nada. Así le empiezas a acudir. Perdón, pensé que era la mía. Ay, perdón, no, no. Ay, perdón, pensé que era la mía. ¿Has visto esos que me han sacudido? Ay, perdón, perdón, pensé que era el extintor y como me estoy quemando. ¿Has visto esos güeyes que mean así bien raro, que se ve que tienen un pitito, que hasta se tienen que acercar mucho para... Se sacuden así bien raro, traigo la técnica. Yo soy por mi rodilla, no por pitochico. Yo soy por mi rodilla. Sí, 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 sí. ¿Alguien se juega? Sí, se me veía la rodilla, pues sí. Sí, tío Robert. A ver, échame el diccionario, le voy a echar una ojeada. ¿Ya es todo lo que traes de ojeada? Pues de ojeada, no, tengo más. ¿Te gusta el taco de ojo? O sea, no, ya el real. ¿Taco de ojo, el de comerse? Eh, me puedo comer uno cada dos años, como para ir acostumbrándome a ser señor, ¿sabes? O sea, como... Llega una edad en la que ya puedes pedir las cosas culeras de una taquería porque ya te vale verga la vida. O sea, ya es... A ver, dos de nana, chicas humanas. Es más, señor, hace la tofí con Estefa a comer en un restaurante colombiano y había, este... Así se llama, sudado de cola, güey. Ahí se llama... Yo no, amor, se llama sudado de cola el platillo. Y yo en señor dije, hay que probarlo. Sí, ya probé. ¿Alguien aquí es colombiano? ¿Alguien de aquí trae sudada la cola? Pero así se llama, por Dios, se llama sudado de cola. No, porque no me lo comí. Me pedí ahí un plato paisa, mejor. ¿Y luego qué es? ¿Eh? ¿Qué era? Es como, supongo que es un caldo de cola de res. Ah, ok. No, pues no. Por ejemplo, en Venezuela, ¿tú sabías que en Venezuela te dicen dar la cola para darte un aventón? Ajá, entonces, o sea, para darte un ride. Mejor camino. No, o sea, la frase, este, voy para la condesa, si quieres te doy la cola. Y tú te dices así, dices así. Pero significa que cuando están en un burro para subir un cerro y la verga, te agarras de la cola para que te ayude a subir tu chingadera. O sea, de eso se trata la, es un dicho viejo. H, H, chica en su madre. Dice aquí. ¿Qué? Dice, huerto. Pequeña extensión de terreno donde se plantan verduras, legumbres y árboles frutales. Ay. ¿Viste? Huerto, tío Robert. ¿Ha sido un huerto? ¿Qué? Sí me gusta que nada más una vez pueda hablar. Que diga, no, la segunda ya me arrepentí, ahora sí. Me escuché bien pendejo en voz alta hace un instante. Tú si te hubieras un huerto, ¿de qué te gustaría tener? O sea, te te van a escoger tres árboles de algo chido. Un árbol de vergas. Eso ya ni tiene sentido, güey. Un árbol de vergas. Sí, no, mira, este es. No, los embretó. Un árbol de vergas. Ay, ya va a dar. Ya es junio, ya es junio, ya va a dar. Empezando las lluvias, ya caen las primeras. Imagínate una ardilla así. Ey, ey, esa verga es mía, ardilla. No, no, de vergas, no, no, no. Pondría árbol de vergas. Un espantáfago a los clientes, tus vergas. Güey. Eh, se está poniendo bueno este programa, ¿sí o no? Bien, bien. ¿Te imaginas a Isaac Newton abajo de tu árbol de vergas? Descubriendo la gravedad así, sí, ala. Escolriendo la gravedad. Ahora. Tengo una idea. El árbol de humex, güey. Sí, en MTP, que el árbol de la vida, así. Chirreatón, así, nada más. Y hay gente que se dejaba caer su boing. Déme uno de vergas. Sí. Yo no de tripe. La verga es kamikaze. Tu árbol de verga. La verga kamikaze, güey, así. Mucho comercial de boing, así, una verga, así. Sí, sí, sí. Aventándose en parapente, así. Sí, güey. Ay, está bueno este mueble, puro. Pura madera de verga, ¿eh? Mira, este mueble está bueno. Ay, ni Dios lo quiera. Toca verga, toca verga. Que el aplauso no sea para mí, sino para el árbol de vergas. Honor a quien honor merece. Todos los hombres de pie para darle un aplauso al árbol de vergas. Árbol de vergas, este aplauso es para ti. Donde quiera que sea, árbol de vergas. Árbol de vergas. Árbol de vergas. Árbol de vergas. Qué bonita flor del árbol de vergas. Sí. Lo cagado es sembrar la semilla, ¿no? Porque es que más, güey, güey. El árbol de vergas. Sí. Oye, papá. Yo no me voy a subir a esa casita del árbol. Huele de la... Huele de la... El árbol de vergas está bien chido. A ver, vas tú, pues. Ya. Ay. Oye, como no hicimos programa durante un mes, que dure siete horas este, ¿no? Sí, síguete largo. ¿Tienen cosas que hacer mañana? No. Vámonos a sembrar un árbol de vergas, a ver en qué acaba esto. Díganme qué cariño. Pe. Pica. 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 ¿Qué? ¿Qué dice, tío? Dice, uno de los cuatro palos de la baraja francesa. Especie de lanza larga. ¡Ay, una vieja! ¡Ay! Cuando algo es irritativo al paladar. Pica. ¡Ay, no entojen otra vez! Dice la vieja. ¡Ay, no entojen! Pica. Pica. Tú, en tus esquites, ¿chile del que pica o del que no pica? Del que no pica, güey. La verdad, sí, soy bien cobardón para el chile. La verdad, sí, soy cobardón para el chile. La verdad, sí, soy bien. No, no puedo decir nada sin que me crean. Me pongan en duda más bien. Sin que me crean. No puedo decir nada sin que me crean. No puedo decir nada sin que me crean. Ya no puede uno decir nada sin que me crean. Bueno. Sí, no soy muy de comer chile, tío Robert. Pero, por ejemplo. No, no, no. Chupar. Es que me comí esa verga de árbol y no. A ver, no, no, no. Ya dejen de ser tan vulgar. Luego mi familia ve este programa, no mames. Jefita, te pido una disculpa. Esto es para tragar. Sí sabes que vio a tu mamá para tenerte, ¿no? O sea. La de tu papá, con todo respeto. Así se hacen los niños. Yo vine de París, fíjate. Sí. Chisigüeñota. A ti te trajo un pelícano. Pterodáptilo. Pterodáptilo. Pterodáptilo de París. A ver. Llegas con la ceuña de los guisados. Tiene cuatro cazuelas. Sí. Bistec. Chile Morita. Chile Morita. Bistec en Chile Pasilla. Bistec en Salsa Verde. Y Bistec a la Mexicana. ¿Cuál pides? El de Morita, Morita, sí. ¿Pides Morita? Pido Morita, ¿tú? ¿Es el chile que más te gusta? Sí. Sí, justo después del del babo, el de Morita. Sí. No, olviden, el de Gomis también está bien, la verdad, el de Gomis. El de Derbez. El de René Franco también está ya bien viejo. Ya, déjate de estar chingando el cojín. El del Chaparro está bien chiquito, ese sí. Chile de perro cortito. Pero a ver, ¿cuál es tu guisado? ¿Qué pides? Híjole, yo creo que la pediría en Salsa Verde. El bistec creo que en Salsa Verde. ¿En serio? Sí. Pero nunca ha sido así de meterte, de que te pique un chingo en la comida. O sea, de que digas, a su puta madre. De esa gente que se odia, ¿los has visto? Esos que dicen, a ver, tráeme lo más picante, güey. Le dices al mesero y el mesero le dice, no se vaya a pasar de verga, esto es de habanero. Y le dice, me la pelas, güey. Y se le ponen a atacar. Tú estás en puta, güey. Dice, ni pica. Ah, está mal. Sí, hay gente muy pinche loca. Muy pinche locota, güey. A esa gente le gusta la verga, yo estoy seguro, güey. Güey, estoy seguro, güey. A ver, tráeme la de abajo. Ni me duele. Esto es todo lo que traes. Ya, ya entraron las perlas. Sí, o sea, el pito de babo, yo creo que puedes hacer checkpoints, ¿no? O sea, como que dices, hasta aquí, si me desmayo, empezamos ya desde aquí hoy, ¿sale? O sea, si pierdo la vida, de aquí empezamos otra vez. Es como un nivel de Mario Bros, agarras banderita. La primera perla es banderita. Dices, ay, a ver, espérate, no te muevas, babo, no te muevas, no te muevas. No la saques ni la metas más. Está muy puto este programa. Así, nunca te han dicho así, nunca te han dicho así. ¿Qué? Cuando estás intentándolo por la puerta trasera, que hay un punto de no retorno, güey, en el que te dicen, ya no la metas más, pero no la saques, o sea, quédate tantito. El cuerpo está como aprendiendo qué está pasando. Sí, o sea, y tú, no te muevas, pendejo, eh. No, 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 no. Pero una extraviesa, no sé. ¿Quién te quiere? ¿De quién eres? Sí, 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 sí pasa, ¿no? ¿Cuánto vamos a editar de este programa, tío Robert? ¿Un chingo? Bueno, a ver, es que nada más han hablado pura pinche porquería. A ver, ¿por qué no hablan de Shaquille? Ya, güey, ya va un rato de programa, güey, ya. Espérate. Oigan, este, ¿hay un discapacitado esta noche? ¿Él? ¿Tú qué tienes, gana? ¿Te estás quedando ciego? Ok. ¿Te operaron mal? ¿Te estás quedando ciego? Ok. ¿Cuándo te quedes ciego vienes otra vez? Eh, a ver. A ver, déjame seguir preguntando, eh. Pero estás nominado, eh. ¿Alguno te escapacitado? Ay, a ver. Levanta bien la mano, güey. Ah, ¿pero son las dos? Ahora, no, si vas ganando, eh. A ver, espérate. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Quién más, quién más? Oye, güey. No, discapacitado. ¿Qué tienes? Ah, traes un patito. Ah, ok. Ahorita, ¿qué traes a la sección de patitos? Allá atrás, allá atrás, allá hay uno. Hasta allá arriba. ¿Qué tiene? Con los marginados, dice. Hola, hola. A ver. A ver. ¿Pero qué tiene? No, ella... Ella... Oigan, siento que esa mujer está bien peda, la verdad, y lleva rato gritando mamadas. Yo... Órale. Pensé que era ciega. Si me lo permiten, primer strike para la dama. Primer strike. Primer strike. Solo el primero. Primero, primero. Primero, perdón. Solo primero. Sí. Sí, todos tenemos derecho a venir bien putos locos del trabajo y así, pero ya, ahorita ya... ¿Usted qué, don? ¿De qué se ríe o qué? No se sienta bien verga, pinche don, ¿eh? No, porque... A huevo. Ahorita sí también. Venga. Vente, carnal. Vente el que... Tú, vente. Órale. A ver. Un aplauso para los dos que tenemos este día. Vente, carnal, vente. Por favor, toma asiento. ¿Me pueden dar dos micrófonos, amigos? Pues ahorita... ¿Y el otro micrófono? Aquí hay uno, aquí hay uno. A ver, dale a él. Tú dale a él y... Ah, sí puedes. Qué chingón, güey. Sí manejo, güey. No mames, manejas. Sí. Tú eres el que se me metió bien culero de seguro, ¿por qué? Yo me le meto a pendejo. ¡Ja, ja, ja! Choca el poño, choca el poño. Estuvo bueno, estuvo bueno. Este... Qué chido, güey. Oye, en serio, sí, tienes ese nivel de independencia. Qué chingón. Felicidades, güey. ¿Manejas así un Uber o qué? No, no, no. Tengo mi coche. ¿Sí? El metro. Es el que maneja... Es el que traía el metro, güey. ¿Qué es si yo venía manejando el metro? Solo me distraje un rato. No, cargadito, ¿a qué te dedicas? Instructor de karate. No, trabajo en una empresa. ¿Qué? Trabajo en una empresa. De... ¿De empresa de qué? En segunda mano. De tecnología. Segunda mano, exacto. Segunda mano. De tecnología. De tecnología. ¿Programas o algo así? O sea, ¿haces programación o mantenimiento o algo así? Sí. Pero sí. Qué chido. ¿Y tú? Yo soy doctor. ¿Doctor? ¿Doctor y te operaron mal? Sí. Ah, güey, una de cal, hijos de su puta madre. Ya no va a poder ser cirujano. ¿Doctor en qué? O sea, general. Sí, doctor general. Octalbólogo. Octalbólogo. ¿Doctor general? ¿Y de qué te operaron, güey? Es que antes yo ocupaba lentes para ver. Ah, ¿para ver? Sí. Entonces, hace un año me operaron. Pégate bien el micro porque no te escuchas, ¿no? Si hay alguien que no tiene manos y se le escuchó bien, la verdad, sí te vas a ver. Sí te vas a ver bien pendejo, güey, la verdad. Sí, la neta. Sí, que no mames, güey. Hace un año me operaron y donde me operaron me dejaron mal es la córnea. Entonces, en seis meses voy a dejar de ver de este ojo. ¿Y el otro? Bien, gracias. O sea, no que te vas a quedar, si yo te vas a quedar tuerto nomás. Los dos, este me dieron seis meses y de este un año. No mames, no mames. Sí, es que me dijo la doctora que ocupo un trasplante de córneas. No mames, alcanzaste a ver la verga de babo, es lo bueno, güey. Ahorita aviéntate, tienes un año para ver todas las buenas pelis, güey. Ok, está bien, ¿ya viste? Ok, está bien, güey. Ok, está bien, ¿ya lo viste? No, no lo he visto. Sí. No, te vas a sacar los ojos antes. No, no lo veas. No, ¿alguien aquí tiene una córnea que le sobra? ¿Qué podemos hacer? O sea, igual este programa lo ven más de 300 mil programas. Podemos hacer la clásica de quitárselas a un vagabundo. Caravana migrante. Pues, ¿qué le digo? O sea, a ver. Güey, a ver, yo ya tengo la solución, güey. Dale una córnea, güey, y te da un bracito, güey, así. Cuando ya me vaya. Sí. Cuando ya me vaya. Nos vamos pares. Sí, güey. O sea, pero ya te dijeron, o sea, ya valió verga. O sea, si no me trasplantan, las dos córneas, sí. Oye, no, pues. Si es que no se operen. ¿Qué? Y nada más fue para no usar lentes. No mames. Y nada más fue porque según iba a ver mejor. ¿Era de esas operaciones con láser y ese pedo o cómo? Fue con otra técnica. No es láser. Con desarmadores. Con desarmadores. No, es que fue con desarmadores. Con cuchillo de pan, güey. No, es que ese güey me operó, dice. Yo soy hermano. Ah, perdón, carnal. Sí. Perdón. Sí. No mames. Tienes las manos más cortitas que la verga de babo, güey. Simón. Me voy a poner perlas. Sí. No faltará quien, ¿eh? No faltará quien. Sí, a la ver en muñones hay que ponernos perlas. Sí, es buena estrategia, güey. Pues a ver en qué acaba, ¿no? O sea. Sí, güey. Oye, güey, pues. ¿Y tú por qué naciste así con tus manitas, güey? Pues no sé, así nací. Así fue. Pero tu mamá te ha dicho algo. Ya no se chupa el dedo. No, así. Me comían las uñas y un día me seguí, dice. Así fue y ya. A ver, si quieres. Se me secó la mano por pegarle a mi mamá. Dice una morra. A ver, te lo cambio si quieres. Porque creo que este se escucha más chido. Sí, un lavalera. Ahí está. Para que se lo peguen, ¿eh? Porque no se lo pegan chido. Ajá. ¿Y cuántos años tienes ahorita, güey? 38. Órale, entonces. Pero fue de nacimiento. Sí. ¿Y te hicieron mucho bullying en la escuela o dos, dos? No, yo creo que leve. Lo normalito. ¿Sí? Sí. Exacto. Manos, les van a faltar para pelarme la verga, güey. Oye. Te tengo que preguntar lo que te tengo que preguntar, güey. ¿Cómo te jalas la riata, güey? Pues como agarra el micrófono, pendejo. O sea, nada más así, con un dedito y güey. Así. Le pido ayuda a un cojo. Manitas, 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 manitas. Manda, honor a quien honor merece. Todos los hombres de pie. Para dar un aplauso al manitas. Manda, güey. ¡Manda, güey! ¡Manda, güey! Sí. Pero, güey, para hacerlo como se debe, tenía que ser así. El aplauso. Sí, no. Sí, no. Esa equidad, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la equidad, güey? No, pues qué chingón, qué chingón que manejas. Si quieres estar independiente, que tienes un trabajo, que tienes, que mandas a la verga los pinches comediantes cojos de mierda que te quieran. Exacto, exacto. O sea, sí, sí, sí me da gusto por ti, güey. Qué chido, qué chido. Gracias, gracias. Pero sus preguntas del cojo, ¿no? Así cualquier cosa, pero, por ejemplo, ¿cómo juegas cartas? Un pedo así, pero, ¿cómo te la chaqueteas? Sí, güey. ¿Cómo metes tu nip en el banco? El cojo preguntando eso y en lugar de preguntarme, ¿cómo escribías, no? Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo escribías de niño? Ay, pero, ¿sí escribes también? Sí. Ay, no mames. Ven tus hojas y dicen, este güey es doctor, güey. Escriben igual los dos, güey. Sí, tengo letra de doctor. Sí, letra así de fea. No mames, qué chido, güey. Pero yo sí veo, díganme. Chócalas, güey. Ah, míralo. En un año lo vamos a ver así de que, ¿dónde estás, güey? Échame una manita, güey. Huevos. No, chingaste tu madre, güey. Valiste verga, güey. No, qué chido, güey. No, güey, pero, pues, ojalá, ojalá puedas conseguir esas córneas, güey. Seguro estás formado, ¿no? Sí, pues, ahorita, como en un mes apenas me voy a poner en la lista de espera. ¿Por qué? Pues, ¿por qué eres huevón o cómo? No, es que, de hecho, el día lunes voy a ir a que me hagan un estudio de la córnea. Una topografía. Apenas voy a ir a ver. Apenas voy a ir a ver. El lunes apenas voy a ir a ver. No. No, pues. Pues, mira, mi hija nace el lunes, entonces también ya. La voy a alcanzar. No, mames, tu hija nace el lunes y yo burlándome. No, qué feo, güey. Pero, perdón, güey. Tu hija nace el... A ver, ¿estás embarazada? No, a ver, nada más déjanos ver. Oye. Aguas con el tío. Oye, pero, ¿de salud viene bien la niña? ¿Eh? Oye, tío, ¿de salud viene bien la niña? Sí, todo bien, todo bien. A diferencia de las niñas de tus ojos, no, no es cierto, güey. No. ¿Qué? Me chingó el manito, me tenía que sacar el... El coraje. Se tenía que estar con alguien. Sí, no, perdón, no, no es cierto, chingo mi madre. No, qué bonito, güey, qué bonito. ¿Estás emocionado, estás nervioso? Sí, estoy muy nervioso. Sí. No veo la hora de tenerla en mis brazos. Bueno, está chido que vas a alcanzar a ver a tu nenita, güey. No se va a quedar ciego, güey. Vamos a encontrar el trasplante. Y si es su hija. Y ahora le hizo bien vergas, por ahí. Y si es su hija. No como otras, dice, no como otras. ¡Gallina! Te lo gritó un culero de allá, güey. ¡Gallinazo! No, qué cabrones. No, es que venir acá es como ir a las luchas, güey. O sea, nada más es así a gritarle a las señoras. ¿Qué pedo, pinche vieja huevo? Un pierrotazo, güey. Sí, qué chido, güey. Un pierrotazo. Un pierrotazo, güey. A ver, dame un pierrotazo. No, pues la verdad, pues ojalá. Ojalá que existiera el árbol de verga, sí o no. No, pues ojalá que encuentres tu donante, carnal, para que todo quede mejor. ¿Y no demandaste ni nada? Sí, ya, ya está demandada la clínica. Qué chido. Y es mi esposa. No, qué bueno, güey. Qué bueno que ya. Hasta topar con paredes. ¿Algún hermano? Reclámale a algún hermano, eh. Dame una córnea, una y una. O sea, sí, con un hermano, un carnal, un primo. ¿Pues es que es dejar los ciegos? Nada más de una. Pues es una y una. Yo sí, o sea, si mis hermanos, si cualquiera de mis hermanos necesitan una córnea, sí les diría como... Una rodilla, no. Si no tenían una rodilla. Pero por mis hermanos, sí diría, órale, va, pues ahí está una córnea, güey. Entonces, un hermanito, pídele... O sea, es que es también 50-50. Sí, pues es un ojo y uno, ¿no? No, o sea, de que te trasplanten y 50% que lo rechaces y 50% que ya... Que se quede. No, por ejemplo, yo tuve un trasplante de riñón. ¿Tuviste trasplante de riñón? Aparte, tengo insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Es que, pues, no puedo tomar agua, doctor. Y tuve trasplante de riñón y rechacé. ¡No mames! ¿Y luego qué le hacen a ese? ¿Lo tiran? Eh, no, ya no me lo pudieron quitar porque... Para llevar, no, me lo dejaron para llevar. Y dicen, oye, ¿me puedo poner este riñón para llevar? No, porque mi corazón quedó muy débil. Si te abren, te podía... O sea, si te abrían, te podía costar. ¿Y ahorita qué, diálisis o qué? Sí. No mames, güey, es una chinga para ti estar vivo diario. Qué chingón eres, la verdad. Sí, manitas, otro aplauso para este cabrón que es manitas. ¡Manitas! 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 Y viene y se planta en el escenario y no de que... ¡Ay, me dijeron manitas! Y dice, huevo, putos. Meo por una máquina y aquí estoy. Y les faltan manos. ¡Eso, chingada madre! ¡Hermanitas, güey! Y tú diles, güey, diles algo así de que, pues, yo compré mis boletos desde antes, les faltó visión. Yo soy... Van a ver a la salida. Me quiero poner en la secundaria para que me digan, van a ver a la salida. Este, sí, pues tú también espero que encuentres tu córnea, carnal. Muchas gracias, las dos. ¡No, güey! Sí, oiga, ¿alguien vive mi córnea? Pues un chingo de goles del Atlas, ¿no? Eso no sirve. Sí, eso es de gol por la vista, de gol por la educación. No te pueden ahí como... A ver, a ver. Sí, güey. Sí, algo así, que te toque, güey, un buen gol. Pero lamentamos que hayas tenido que pasar por esa situación, güey, con la clínica. Pues, ojalá. ¿La quieres quemar? ¡Uy, sí se puede! No sé qué te hayan dicho tus abogados. Pero sí, es demanda, afecta, ¿no? Sí. Sí, creo que sí, porque te puedo contrademandar por estarles... No, déjalo así, mejor. Solo digo que está en la Roma. ¿Ah, está en la Roma? Está en la Roma. Vamos a ver. Cuidado, porque todos los caminos llevan a Roma, entonces... Si se van a operar, no. Pues bueno, entonces, pues nada, esperemos que también te vaya chido y que tu hijita venga con bien y que seas muy feliz y que logres también tu cornea pronto, carnalito. Un aplauso también para este compadre. Un aplauso para los dos. Y sé que la comunidad de los alafelicianos, si en algo pueden ayudar a cualquiera de los dos carnales, seguramente ahí hay gente que va a poder ayudar. Despídete, culero, dormimos juntos, ¿o qué? Gracias, güey. Quédate, carnalito. Toma foto para la miniatura, quédense quietos. Quédense quietos y la miniatura va a ser por sí. Amor y paz. Traigo un árbol de vergas, un racimo de vergas en la mano. Gracias, banda. Gracias. El aplauso para los dos. Qué chido. Se rifaron. Oye, tío Robert, pues mira, ha sido un vórtice de diversiones y de desmadres. Sí, 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 sí. Pero, pues, vámonos. Hemos sido guarrísimos y todo como se necesita, pero ustedes saben cómo termina este programa. Es el primero del año y ya quieren que suceda esto, ¿no? Tío Robert, ¿qué se viene? Sí, banda, porque hoy tenemos tres invitadasos de la logia. Pururú, parará, venga. Pero antes, antes, necesito que pase aquí el tour manager. Con las fechas. Con las fechas. Vete, tour manager. No, siempre logramos en la pendeja, güey. No, mames, nunca sabes a qué. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? A ver. A ver. Vete, vete, güey, vete. Pásale, pásale, a ver, ¿qué? Ya se nos andaba muriendo el tour manager. Hasta te veo más flaco, güey. Sí, adelgacé como cinco kilos, güey. No, mames. La piedra. La piedra. El Alan me invitó a una piedra. Se puso bien malo el... Lunes. El lunes, ¿verdad? Se puso bien malo, tuvimos que llevar a internar. Mi cuenta es. Afortunadamente no se murió porque ya están las fechas y qué hubiéramos hecho, ¿no? Qué buena onda. ¿Qué fechas tenemos, canadito? Porque ahorita ya tenemos dos Purs de Patos a la vuelta de la esquina, ¿no? En febrero. Así es. 17 de febrero, Irapuato. Y el 19 de febrero, Querétaro. Purs de Patos Fresa y Purs de Patos... Queretano. Queretano. Bueno, 17 y 19 de febrero. La neta, no quedan tantos pinches boletos, así que... Apañen. El 18 de febrero yo tengo aquí el Ja 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 Urban Fest con Macario Brujo, Alexa Suart, el Oso Bipolar, el Ilish Flores en Azcapotzalco, por si se quieren, en el foro Azcapotzalco. Y además ya voy a empezar a hacer gira con un show de stand-up también. Próximas fechas a anunciarse en mi página. Y la primera es el 24 y el 25 de febrero en Los Cabos y La Paz. Ajá. Y tenemos Delaware y Nueva York. Del... No sabía, güey, ¿para qué le dicen? El 25 estamos en Delaware y el 26 en Nueva York. Ok, y también tenemos Puebla. Hugo. Chingano soy yo, Hugo. Hugo Blanquet. Ah. ¿No está? ¿Puebla? Bueno, tenemos Puebla, creo que es el 14 y ya ni sé, pero también viene Puebla, ya lo voy a subir a mis redes. Entonces, ahí los esperamos cualquiera de esas fechas. Y el 11 de marzo vamos a Chile. Ah, sí. De buena onda, de buena onda. Chile. Vamos a Chile. Y el 5. Y el 5 de marzo a Argentina. El 5 de marzo a Argentina y el 11 de marzo a Chile. Nos pusimos internacionales, así que ahí nos vemos. Y el 24 de marzo a San Luis y el 25 a Morelia con Pur de Patos. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos, Marta. Y nos vemos en sus ciudades. Éxito. Y a ustedes, cabrones. ¡Buenas noches! ¡Que se escuche ese ánimo, chingada madre, hombre! Hasta pareces foca, perro. A ver, abre el hocico. Y sí me alcanzo hasta allá, ¿eh? ¿Aquí eres una? Ven por ella. Pues párate, ven. Ven. Era una pinche muerta de hambre. Oigan, pues ya saben lo que les espera. ¡Ay, se me cayó! ¿Me la pasas? A ver. A ver. ¿Quién te dice que la lancé con el brazo, perro? Ay, pues ya agárrala, ya que ahí les va. Pónganse vergas, ya no respondo a cirugías. Ok, ya. ¡Ay, no estás viendo! ¡Ay, sí hay otra todavía! Vale, verga. Ya no me siento, ya no me siento. ¡Ay, espérate, perro! Ahí te va. A ver, tú, pero me la quitas de la boca. Ven, ándale. ¡Ay, ya saqué! No he cogido desde que inició el año. Ahora el puto fuiste tú, culero. ¿Ya estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Que se escuche ese grito! Vamos a empezar a recibir a los rostradores de esta noche. Los que vamos a estar en la mesa humillando a esta gente que se sube. Primero que nada quiero agradecer el espacio porque en verdad se ha vuelto ya un clásico para nosotros los comediantes y una meta a llegar. Así que un fuerte aplauso para los organizadores de este evento que se escuche. Y vamos a recibir al primer, al primer integrante de la logia. Él es nada más y nada menos que el Chaparro Salazar. Avienta las paletas. Hasta abren los hijos como focas. ¡Ay, para qué! Si no tienes para mantenerte a ti, culero. Menos de una hermana, ojete. Bueno, continuamos. El sexo fuerte de esta mesa. ¡Alexa Suárez! ¡Esa es culera! ¡Mira! ¡Aviéntasela también si la cacha! ¡Dámena! ¡I got it! ¡De este lado! ¡Ahora que también enseñe chichis! ¡Jálate el pellejo de la espalda! ¿Qué te importa, hombre? Yo le di pecho a mi hijo y me lo perdió. ¡Un fuerte aplauso que hoy se graduó, por favor! Y también su hijo se graduó. ¡Chinga, mamá! ¡Es un logro! ¿Va qué van que se puede? Ustedes culeros están aquí sin hacer nada. No, no es cierto. Este, vamos a continuar. Él es el señor Illich Flores. A ver. Dame, mi amor. Hasta allá atrás, porque luego están peleando. Vente, sígueme, perro. Ven, ven. A ver. No las tires, perro. ¡Oh! Ok. Continuamos. Y llega, consentido de consentidos. ¡Eres el tío Robert! ¡Eres el tío Robert! Avítenle la coca, chinga su madre. Duro, 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 duro. Que la sientan. Hijo de la verdad. Ok. Y para hacer aquí un broche ahora a esta mesa, llega nada más y nada menos que el Cojo Feliz. ¡Aplausos! 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 Pero con huevos, así mira. Pónganse abusados de este lado, ¿ok? ¡Háblanle, hocico! ¡Aplausos! 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 Ahora van las tetas. Pues tú crees que son tetas, son mis huevos, perro. ¡Aplausos! Ya tiene su paleta. Bueno, ya grabaste. Regrésenlas. No, 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 es cierto. Este. Vamos a iniciar con el programa de la noche. Vamos a empezar con el primer lojeado de esta noche. Y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso, que los traten bien. No es nada fácil pararse aquí, en frente de ustedes, culeros, ¿ok? Así que pórtense decentes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, el señor Juanelo. De este lado, papito, ve. Ya sabes, ¿no? Ok, estoy chingando. Ok. Cuando quieras, mi amor. ¿Lo tengo que entrevistar? No. Al final. Ah, por eso dije que me voy a la verga. Ok. ¿De dónde eres? De Tampico. Ok. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Estado civil? Concubinato. Ok. Es lo más importante de ti. Continúe. Vamos a empezar, mi amor. Vamos, dale. Hola. No sé si se me nota, pero me gusta mucho masturbarme. Mientras escucho a Nathanael Cano. Sí, ahí estoy. Y ya acabo y termino ahí corrido y tumbado. También soy muy fan de Chicoche. No sé si. No entiendo. No entiendo por qué no hay un perfume de Chicoche, güey. Así como que. No sé a qué huela Chicoche. Yo creo que a mota. Pero que esté, pues, que lo haga Frayche, ¿no? Ahí está la marca. Que haga el comercial, blanco y negro. Está temblando, obviamente. Son una voz en off. Este güey revuelve las cosas de su buró. Agarra un perfume, güey. Dice. Hizo una voz que dice. Chico, va y she. Y a ti, ¿dónde te agarró el olor? Que haya chicochetos, ¿no? También, así como. Unos bigotitos naranjas para cuando estás bien marihuana. Así, ¿quién compró? Oigan, este. Yo estoy aquí gracias a que sigo mis sueños, güey. Sigo mis sueños. Yo creo que todos deberíamos seguir nuestros sueños. Porque es algo muy importante. Por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria tenía el sueño de coger. No con cualquiera, güey. Yo quería coger con alguien que supiera. Alguien con experiencia. Una morra de prepa. Es un sueño que no he envejecido muy bien, la verdad. De hecho, cuando estaba yo en la secundaria. Vamos a poner el nombre de esta morra. Ella se llamaba Carla, güey. Y yo nunca tuve los huevos de hablarle a Carla, güey. Jamás. Pero estaba saliendo Facebook. Le mandé una solicitud. Y en ese entonces todos aceptábamos a cualquier pendejo en Facebook, güey. Y ahí me di cuenta, güey, que la vida no había sido tan buena con Carla, güey. Ha sido una morra tan bonita, güey. De hecho, ella quedó embarazada muy joven. Y tuvo una hija, igualita a ella. Le pusieron Carlita, ¿no? En honor a su mamá que falleció en el parto. Pero bueno, Carlita acaba de entrar a la prepa. Ahí me di cuenta que la vida sí te da segundas oportunidades, güey. O sea, ¿alguien de aquí tiene Tinder? Levanta la mano. No los veo como quiera. Güey, yo tuve Tinder porque llegué a la desesperación, ¿no? Carlita todavía no entraba a la prepa. E hice match con una morra de 18 años porque soy fan del tío Robert. Y ya platicamos, ¿no? Y ahí en privado me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no tengo 18, tengo 16. Pero yo ya quería entrarle a que me entre. Y dije, güey, verga, 16 años, ¿no? Güey, cuando yo tenía 16 años no teníamos Tinder. Teníamos algo llamado coro de la iglesia. En lo que coges o te cogen, ¿no? Que miren, no voy a entrar en detalles. Ni es por defender a nadie. Pero el uniforme de los monaguillos, si le quitas la parte roja, ¿no? Sí queda un baby doll muy coqueto. No voy a decir más sin mi abogado presente. Pero el coro de la iglesia es un lugar muy cachondo, güey. En exceso cachondo, güey. Metes a morritos de 13, 14, 15 años, hasta 16. Con lo romano a todo lo que da. Entras y es un tufo a chichinueva, así. Aquí no huele a chichinueva, güey. Y aparte unos cantos, güey, cachondos, güey. No sé si topen uno que se llama Estoy temblando de amor. Si no lo conocen, es hasta una morrita, ¿no? Cantando así. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Dije, güey, con razón, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ¿no? O sea, no le dicen el Altísimo por nada, ¿no? El babocristo, ¿no? Afortunadamente encontré el amor. Encontré el amor, güey. Con una morra. Eso, muchas gracias. Encontré el amor con una morra de aquí, de Ciudad de México. Ella vive ahí en Tampico. Y yo sé que los chilangos no hablan así como dicen ¡Ah, te pasaste de verga! Yo sé que no hablan así. Pero sí hablan como si te quisieran vender algo. Por ejemplo, la otra vez pasamos por una casa que tenía piedra laja. Y mi novia empezó. ¿No sabías que la piedra laja la sacan de allá, de una cueva y te la traen hasta tu casa y tú la escoges y es lo que ves en la cueva y te lo ponen en tu casa? Y dije, no, gracias, estoy viendo nada más. Todos aquí hemos viajado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a Veracruz? Sí, Veracruz, güey. No sé si les ha pasado que cuando se bajan del ADO en Veracruz o del A1, ¿no? Se bajan y lo recibe alguien y le dice ¡Loco, ¿por qué hablas tan culero? Dice, güey, ¿hueles a camarón? ¡Hazte pa' allá! A mí me pasó. Me dice, loco, ya, ¿por qué hablas así, Pachi? Le dije, no, es que vengo de Tampico, Tamaulipas y disparé al aire. Y dice, ah, loco, que está bien culero en Tamaulipas, no mataulipas, no ta-ta-ta-ta-tamaulipas. Y, güey, ya. O sea, está bien. ¿Salimos con López Dóriga una vez? Sí. ¿Hemos salido muchas veces en las noticias? Sí. Pero, güey, decir que Tampico está peligroso, aparte, vives en Veracruz, mamón, o sea, decir que Tampico es peligroso es como si nosotros en Tampico llegara un niño con cáncer, ¿no? Y los demás niños le dijeran, ¡ay, viene el pinche bolsa de agua, güey! Gracias. ¿Alguien de aquí le gustan las flores? Sí, ¿no? No sé si... No sé si sabían, pero las flores son los pitos de las plantas. Qué bonitas, ¿no se ven? Esto se los digo para que cuando ustedes regalen una flor y su persona especial agarre la flor y le haga... ¡Ay, no debiste! Yo digo, ¡jaja, tú tampoco! Que se me hace algo culero, güey, regalar flores para... para alguien que te gusta, alguien que tú amas, güey, porque le estás regalando algo muerto, güey, que ni siquiera mataste tú. Y aparte, algo bien fácil de matar, güey. Regálele algo acá, un león, ¿no? Así como que, a la verga, mató un león por mí, vamos a coger. Yo creo que las flores son un regalo más adecuado para un funeral, ¿no? Porque están muertas. Llegas al funeral de tu tía Rosa, ¿no? Dices, mira, una flor para otra flor. Vas al funeral del papá de Topollillo, ¿no? Mira como tu papá. Se me hace cagado también que... hace varios años yo ya... Gracias a Yolanda Saldívar, Selena está como la flor. ¿Cómo supe yo que había encontrado el amor? Porque tuvimos una cita, fuimos a su show de comedia. Ella me vio sin camisa y como que dijo, a chingada, ¿no me gustan las lesbianas? ¿Me gustan las tetas caídas? Bailamos, nos besamos, tuvimos sexo. No, no, no. Y pues ella me metió el dedo en el culo. Cuando me pregunten, güey, ¿cómo te fue? Destruí el escenario a la verga, güey. Sí, güey. Que miren, me metió el dedo en el culo y yo no sé por qué me sorprendí, ¿verdad? O sea, no es como si en esta posición fuera a pasar otra cosa. Y mi novia es fan de los animes de los noventas, ¿no? Y asó el dedo y me dijo, te voy a meter el dedo en el nombre de la luna. Yo ahí, dame tu fuerza, Pegaso. Y dije, güey, me quiero casar con esta mujer, güey. Quiero casarme con ella. Y ya sé cómo se lo voy a proponer. Vamos a tener una cita, la misma cita. Ella me va a meter el dedo en el culo, me va a escupir porque es una dama. Ella va a alzar su dedo y me va a decir, te voy a devolver la forma humilde que mereces. Y ella dice, no, mi amor, ese no. Mete este. Me va a meter el dedo. Lo va a sacar. Y va a sacar un anillo, güey. Con una piedrota, güey. Y poquita sangre, la verdad. Y cuando sus amigas le pregunten, güey, ¿cómo te propuso matrimonio, güey? Ella va a decir, estuvo cagado, sí. Muchas gracias, yo soy Juanelo. Espero les haya mamado. Fuerte el aplauso, que se escuche. Para este buen intento. ¿Quién va a pasar? Ah, entrevístalo, ok. Es que de lejos. Ven, ok. Entonces, ¿cómo te sentiste? Bien. Aquí tengo. Ah, tienes, ok, ok. Hasta el telón te odia. No, es cierto. Oye, ¿cuánto tiempo tienes haciendo stand-up? Cuatro años. ¿Cuatro años? Ay, mira, tienes los ojos rasgados. ¿Descendencia de algún lugar? De mi mamá. ¿De dónde es tu mamá? De Tampico. Pobre. Ok. Ok. Nadie es perfecto, mi amor. Me encanta. ¿Con qué te cuidas el cabello? Con. Ponte champú. Nada más. Me pongo champú. Con champú sería una cosa ideal. Vamos a ver quién se va a aventar la primera. ¿Quién lo va a decir? Todavía faltan, todavía están pensándolo. Vamos a seguir aquí. ¿Cómo te sentiste, güey? La verdad. La verdad, sí, un poquito nervioso. Pero, pues, salió chido, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos que el arte es subjetivo, mi amor, ¿no? Entonces, cada quien lo percibe de alguna. Yo pienso que soy mujer, imagínate nada más. Entonces, no, pero en realidad lo hiciste bastante bien. Un fuerte aplauso para Juanelo, si fueran tan amables. ¿Tú? Y vas a recibir candela de nada más y nada menos que del Señor Cojo Feliz, mi tocayo. Entonces, vénganos tu reino. Toma asiento en este lugar, por favor. Esto se llama sillón, eres de allá, no conoces los sillones. Entonces, gracias. ¿Cómo están? Ya regresó a la logia. Primero logiado del año. Ojalá otro hubiera fallecido en el parto. Que no, carnal, que no. No quiero probar tu cerveza artesanal. Deja de fastidiar. Ojalá Yolanda Saldívar sea tu fan pronto. Juanelo, el don mugres de la comedia. No sabíamos que su mejor remate iba a ser la falla de producción nuestra. La escenografía prefirió caerse antes de seguir escuchando a Juanelo. Chico, chéntate y cállate. Ya vimos que lo más culero de Tamaulipas no es su violencia. No ha perdido el pelo, pero ¿qué tal es la gracia? Que envidia las chichis de Miss Diamond, atentamente el cojo feliz. No mamen, que culero envejeció Raúl Di Blasio. Qué chistoso que Juanelo tiene el look de tu papá, pero el cerebro de tu hermanito de cinco años. Pito chico, che. Ojalá fueras una flor para que fueras algo muerto. Se ve que tienes flores humanas en tu refrigerador, en tu casa. Soñabas con coger, sueña con bañarte. Juanelo tiene cara de enfermero que siempre te poncha la vena. Juanelo es lo que pasa si abres Tinder en el bordo de Sochiaca. Si Juanelo está aquí, ¿quién está despachando los medicamentos en el IMSS? Dice, si fueras famoso y tuvieras una torta con tu nombre, sería de fracaso mugre y decepción. Ay, no puedo dejar de verle las chichis a Miss Diamond, atentamente el cojo feliz. Es como si Jesucristo tuviera un hijo con el Teniente Harina. Qué chida Miss Diamond que te prestó una de sus pelucas. Este ya estaba repetido, chavos, este se les fue. Dice, ¿qué? Eres todo Café Tacuba en un solo personaje. En el parto falleció tu rutina. Que regresa el manitas. Pareces el protagonista de un documental de un asesino serial salvadoreño. Qué bonita camisa. ¿Quién donó? ¿Quién donó? ¿Quién donó? ¿Quién donó? Camisita, ¿Quién donó? Es como si Carlos Vallarta fuera Carlos Huastepec. Pero si en serio nos quedamos con la duda. ¿Por qué hablas tan culero? Parece bajista de una banda que toca covers en el chopo. Dicen los aliens que se arrepienten de cuidar tan pico. Y tu comedia hizo que el de las córneas se sacara los ojos de una vez. Un aplauso para Juanelo. Fuerte el aplauso para Juanelo. Ahora viene alguien del sexo fuerte. Ella viene de Guatemala. Se prohíbe alimentarla. No lancen comida. No. No. ¿Qué haría yo si los guatemaltecos no cogería nunca? Entonces. Me salen más baratos con cubano, hija. Con dos sincronizadas te cogen. Entonces. Vamos a presentar a Karen García. Ven mi amor, adelante. Pásale. Sigan aplaudiendo, perros. Ahí está tu micrófono, mi amor. Ahí está el micrófono, mi amor. Ok. Vale. Inicia. Mucha suerte, mi amor. Mucha suerte. Que te vaya bien. Gracias. Por favor, si lancen comida. No, pues sí. Soy Karen García. Soy de Guatemala. O sea, con DPI y todo. Que el DPI es como el INE. Solo que sin poder votar por políticos que tengan grado universitario. Chicos, o sea, nuestro anterior presidente era un comediante. Que me da muchas esperanzas a mí. Y el anterior era un militar. O sea, expertos en política, ninguno. Pero en remates, claro que sí. Es que, si vas a aplaudir, claro que sí puedes hacerlo. Amigos, es que titularse en mi país no es una tradición. Mi novio iba a ser ingeniero, pero pues lo abortaron. Así que estoy soltera. Soltera, sin marido, sin hijos. Que pues... Claro que sí, sin papeles. Pero por si se les ofrece, manden currículum. Pues sí, o sea, no tengo hijos. Pero si ustedes amigos tienen hijos, podemos ser amigos igual. Podemos ser amigos igual. Lo único es que no empiecen con sus mamás de... ¿Para cuándo los niños? ¿Y tú para cuándo? Porque se desata la guerra. Una amiga acaba de tener sus hijos y está así como... Ay, es que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y yo como... Ay, qué bueno, amiga. Y yo... ¿Y tú para cuándo? Y yo... No, gracias. Y como que le hubiera ofendido. Como que por no querer hijos yo, le iba a quitar los de ella. Y así como... ¿Qué? O sea, ¿cómo no vas a querer hijos? O sea, ya ves que todas estamos teniendo hijos. Y aparte, pues, tu cuerpo no se está haciendo más joven. Y pues, quiera que no, te vas a quedar sola. Y yo... Tranquila, Laura. O sea, que sea lo más maravilloso que ha pasado en tu vida, no significa que yo no te vea acabada física y económicamente. Y que todo... Y que todas las chicas lo estén haciendo, no significa que yo lo tenga que hacer. Porque lo mismo me dicen mis amigos que se meten piedra. Y por lo menos ellos sí están delgados. Ahí están en lugares horribles, derritiendo su piedra con cucharas, inyectándose, así como... Karen, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. No sabes lo que se siente hasta que lo experimentas por ti misma. Igual que mis amigas que tienen hijos. Así como... Karen, ya sé que estoy toda meada, pero es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. No sabes lo que se siente hasta que lo experimentas por ti misma. Y es que ahí andan como que empeñando cosas, vendiendo cosas, todo con tal de mantener a la criatura. Igual que mis amigos que se meten piedra, que hacen de todo con tal de mantener el vicio. Andan vendiendo que, pues, la tele, la vajía, las cucharas, luego se quedan sin cucharas para meterse la piedra, y venden la piedra para comprar cucharas, y las cucharas para comprar piedra, y la piedra para comprar cucharas, y venden las cucharas para comprar piedra, hasta que paran siendo presidentes de Guatemala. Chicos, pero la verdad, aunque sepa lo dañino que es, a mí me tienta tener un hijo. Y la piedra, ¿verdad? Pero dije, no, va, bajémosle tres rayitas, démosle, pero pues, más tranqui. Así que ahora tengo un gato, y tachas. Tener un gato es muy lindo, porque, pues, realmente es súper distinto a tener un perro, que, pues, cuando tenés un perro, tú te vas y regresás, y el perro te recibe así como feliz. En cambio, con un gato, él se va y regresa, y tú lo recibes así como... Y es que es bien lindo tener un gato, especialmente en vez de un hijo, porque nadie te va a criticar por ponerlo a dormir a los 14 años. La amiga con hijo adolescente está así como... Yo sé, hermana. No, hombre, y es que, no es que a mí no me gusten los niños, porque al contrario, siento que son súper inteligentes. O sea, ellos comen tierra, comen plastilina, comen resistol 5.000, pero ellos saben, ellos saben que la vida de adulto es difícil y se tienen que morir antes de los 12. Lo único que siento es que, pues, si no tenés hijos, pues, como que uno tiene tiempo para más cosas, como llorar. O, pues, lo que a ustedes se les dé la gana, no sé, ir al gimnasio, hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio todos los días ahora, desde que me contrataron como recepcionista. Y es difícil ser recepcionista de un gimnasio, porque uno ve entrar acá morra perfecta, escultural, y tiene que actuar como que no le da una envidia total. Hace una semana llegó una venezolana así, súper curveada, pero preciosísima, y yo le tuve que preguntar que qué tenía que hacer para tener esas nalgas. Y ella me dijo, cardio, todos los días, encima de un sugar. Y yo como, pues, esa falta de sugar. Me puse a hacer como esas clases de crossfit. ¿Alguien aquí hace crossfit? ¿No? ¿No? Es que he ocupado un poquito de cocaína, chicos. O sea, esa gente tiene una energía impresionante. Aunque sí siento que el que se pasaba de lanza era el entrenador. Está así como todo el tiempo, gritando y corrigiéndome las posturas, como si no supiera ser un 69. Me decía así como, ¡6-9, Karen! ¡6-9! ¡6-9! Y yo como, ¡6-9! Me sentía en el dentista, así como, le está doliendo, señorita. Y yo, ¡ah! Y es que, bueno, no funcionó el crossfit, así que me fui al área como de gimnasio normal. Y había un entrenador que estaba así como, no sé, de esos entrenadores como, de dos metros, súper mamados, ni te la has acercado y ya te ven con aquella cara de odio, de repudio, de asco, así como que fueras un carbohidrato. Entonces yo como, para no hablarle, me fui a hacer como ejercicio solita, una máquina y me dice así como, niña, ¿qué está haciendo ahí? Esta máquina es para hombres. Yo como, ¡ah! Después no sabía que había máquina para ser escroto. De ahí fue así como, bueno, me voy a ir al área de mancuernas y, bueno, ya sé que ustedes no van al gimnasio, pero hay gente en el gimnasio que como que, gime cuando, cuando levanta. Y pues, perdón, lo he intentado dejar de hacer, pero se siente tan bien no tener que fingir. Aunque sí que es muy difícil cuando no soy la única, porque se escucha como, ¡ah! 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 Hasta que nos toca la puerta del baño. Y es que con todo esto del ejercicio también he empezado a mejorar mi dieta. Implementé el Mindful Eating. ¿Sabes qué es el Mindful Eating? ¿No? Bueno, Carmo Hall tiene el 50% de descuento este mes de enero. Pero bueno, pues, para quienes tampoco sepan, el Mindful Eating te ayuda a identificar tu hambre. Te ayuda a identificar si esa hambre es real o estás aburrida, si esa hambre es real o tienes ansiedad, si esa hambre es real o en serio se la quería chupar el entrenador. Y bueno, pues, yo fui Karen García y les agradezco su tiempo. ¡Bravo! 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 Ok, ven, no te voy a entrevistar, mi amor, ven, 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 ven. entonces, eres de Guatemala. Claro. En Guatemala hay como unas parientes de las gorditas, ¿no? Que se llaman pupusas. ¿No son de ahí o no las conoces? Son de Salvador y no es lo mismo. ¿Los divide algo? ¿Los madres? Ok, ok, te voy a pasar este, no es comida, ok. No, 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 entonces, si alguien de aquí va a Guatemala, ¿cuál es el platillo tradicional que debemos de pedir? El jocón. Jesucristo, suena pobre eso. ¿El qué? Jocón. Jocón, dije jocón igual. A ver, ¿qué contiene el jocón? Pollo, una salsita como verde que es como la de los chilaquiles verdes. Ok, ok. Cuando dices como, me imagino que es con otros productos y ya vale verga. Entonces, y cuando dices como pollo, que la imitación del pollo, ¿cuál sería, no? El simi más barato. No, entonces, toma asiento por favor, mi amor, muchas gracias. Mira, combinas y todo. Qué bien lo pensaste. Este, ¿quién va, quién va a pasar? Yo digo que Illich, para que vea como que se lo quiere comer. No, no es cierto. Vas, ¿tú vas? Dale, pues, no, es que mujer es mujer. Bueno, ya. Ok, fuerte aplauso para Alexa Suárez, el hocico más voraz de México. Sí, mana, sí. Esta pinche perra. ¿Qué manda? Tú no, hermana. Yo también te amo, manténme. Ojalá tu rutina tuviera remates tan buenos como las chichis de Miss Diamond. Atentamente, Alexa. Ojalá también te hubiera dormido a los 14 años. Ojalá tu rutina estuviera tan apretada como la blusa de Miss Diamond. Tus amigos prefieren meterse piedra que meterse a una relación contigo. Esos amigos culeros. Tu novio abortado está más feliz que tú. Nota, no ir a Tampico, no ir a Guatemala. me van a ganar la risa. Qué bueno que vas al gimnasio porque escuché que hay unas barras paralelas. ¿Quién está limpiando mi casa, Karen? Eso no se hace. Agradecemos a Karen por los cinco minutos de silencio por las víctimas del metro. Polo Polo ya dejó de hacer comedia ¿y tú para cuándo? Hasta la escenografía cayó mejor que tú. Me voy a enterar quién fue de perros, ¿eh? Karen parece la matrushka que sale de Alexa. Pero he de saber culeros, van a ver. Qué bueno que Guatemala se independizó de México. Illich parece la matrushka que sale de Hugo Blanquette. Qué bueno que no finges, nosotros tampoco fingimos que nos gusta. Si fueras presidente se entendería que no das risa. La verga del babo podría alimentar a medio Guatemala. y solamente en medio Guatemala porque la otra mitad la trae adentro Miss Diamond. Así de sí, hermana, yo lo leí. En su mente Hugo Blanquette se ve como Karen. ay, qué pedo con tu autoestima. A ver, no sabía que la pájara Peggy era de Guatemala. No es delgada, es hambre. dice la verga de babo que no se arma. ¿Para cuándo los buenos chistes? Arjona no es lo peor de Guatemala. parecía más de Guatemala el comediante anterior. Le estoy llamando a la migra en este momento. ¿Eres fan de tener gatito? Yo te imaginaba de perrito. Tío, 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 dale tío, llámame. Después de que tenga 90, que esté más urgida. El crossfit sí funciona, tú no. ¿Qué ganas de estar en Tampico para recibir un balazo? Por dos, por tres, así, ¿no? Ojalá fueras ingeniera para que no hubieras nacido. El güey que aplaudió en realidad estaba matando un mosco. Manito. Manito. A ver. Karen y el cojo son los niños que no llevaban de desayunar a la escuela. tu gato no te quiere y la comedia menos. Ojalá se hubiera vuelto a caer el telón, pero contigo abajo. Aplausos para Karen. Fuerte el aplauso. Tenemos uno más. ¿Están listos para otro más? ¿Esto se queda aquí? ¿O lo van a así? Sigue en el pedo ahorita la que se parte de su puta madre soy yo. Entonces. Nadie está tomando ahora sí el consumo, hijo. Tengo sed. ¿Qué estás tomando, mi amor? No, ya son las babas. A ver tú, tráeme. Tráeme acá. ¿Cómo creen que llegue aquí? Ay, sí. Vamos a recibir al siguiente invitado. Gracias a nosotros. Al siguiente elogiado. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Él es nada más y nada menos que Rodías. Fuerte el aplauso. ¿Cómo están, gente de Pur de Patos? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Yo vengo de una colonia bien culera que se llama La Romero Rubio. No sé si alguien de aquí lo ubica. Que sabes que tu colonia está culera cuando tiene nombre y apellido, ¿sí o no? Esa madre suena como que se transportan en bicitaxis, ¿no? La verdad, sí. Sí suena culero. Y la verdad es que sí estaba culero hasta hace poquito. Lo más fresa que teníamos era una esperanza, la verdad. Hasta que nos pusieron una plaza bien mamona donde pusieron el Ikea. No sé si lo vieron. Sí. Que a mí se me hace bien interesante. ¿Cómo serán los vendedores del Ikea? Ver a toda tu clientela llegar con su michelada y su bigote de chamoy, ¿no? Así. Preguntando por lo más caro así. ¿Qué cuesta la mesita de té? ¿Tres mil? ¿A qué hora cierra, disculpe? ¡Ada, no mames! Todos hemos dicho esa mamada cuando no traemos dinero, güey. Hasta te metes la mano al bolsillo como rascando ¡Ay, sí traeré! ¡Sí traeré! Y el vendedor te dice ¿Aceptamos meses sin intereses? Sí, pero Banco Azteca no. Es horrible, güey, porque soy un pinche güero de barrio, güey. O sea, soy el pendejo al que asaltan, la verdad. Y sí me han asaltado varias veces, la verdad. Me acuerdo que cuando estaba chiquito me asaltó un pinche chacal, ¿no? Porque traía mi playrita del Pumas y al parecer a los chacales les emputan mucho el Pumas, ¿no? Entonces, este... Llegó y me dijo ¿Qué pasó, carnal? ¿Por qué le vas al Pumas? Y yo, ¡Ay, la verga! ¿Me la regalaron? Quítatela y no te hago nada, güey. Yo claro que sí, señor licenciado, ¿no? Ahí está. Gracias, gracias. Y ahí me voy por toda la colonia caminando con mis chichitas al aire, ¿no? Y a toda la gente alrededor le pareció muy gracioso ver un helado de fresa derritiéndose, ¿no? Porque yo no soy ni güero ni moreno, güey. Yo soy de un color diferente. Soy como rosado, ¿no? Como si a un peptoismón le hubieras puesto un uniforme, haz de cuenta, más o menos. Como si Kirby se hubiera chingado, güey, el puerquito. O sea, yo no podía jugar fútbol con mis amigos porque parecía que estábamos jugando contra el cáncer de mama, güey, o sea... Se pasaban de verga, güey. Y yo sé que esta cara del nene consentido no intimida a nadie, güey. Por eso me empecé a tatuar. ¿A poco no intimido más ya ahorita? Ah, más les vale, ojetes, más les vale, ¿eh? La neta, me empecé a tatuar, la neta, yo soy de esas personas que creen que los tatuajes deben de tener un significado, ¿no? ¿Alguien de aquí está tatuado? ¿Alguien de la primera fila porque no veo más atrás? Amiga, ¿tú qué tienes tatuado? Híjole, ¿así es? ¿Con H y todo o sin H? Una mini que se complementa con un mici. O sea, tú eres naca. O sea... ¿Qué significa tu tatuaje del mici del mini? Pues que mi papá me dejó, ¿no? Ay, no sean ojetes, a mí también me dejaron. No, me empecé a tatuar, la verdad, me empecé a tatuar. Este cuchillo es por un amigo que era puñal, pero de él ya no hablamos, ¿no? Entonces... Me empecé a... No, no, no fue por blanquete, la verdad. Me hubiera tatuado unas chichis mejor, la verdad. Pero me tatué también, no sé si las alcanzan a ver, son unas flamitas, ¿no? Me las tatué en honor a un amigo que lamentablemente falleció. Se aventó en todas las vías del metro, ¿no? Pero no se preocupen, yo puedo hacer chistes de mi amigo porque le pregunté por la ouija. Le dije, ¿puedo hacer chistes culeros de ti? Me dijo, sí. Le dije, eres mi amigo y me dijo, no. Y colgué a la verga, ¿no? Entonces... Me tatué las flamitas, güey, porque él tenía el mismo tatuaje pero a él se le veían bien verga porque se lo tatué en los nudillos, ¿no? Entonces parecía que te podía ver en tu madre bien rápido. Yo la cagué y me la puse en la muñeca y entonces cada que me la jalo me espanto ahora, ¿no? Pero este güey era del barrio, le gustaban los chistes culeros, güey. Este güey decía chistes ojetes, güey. O sea, chistes de humor negro. ¿Saben lo que es el humor negro aquí, no? O sea, yo no cuento muchos chistes de humor negro porque creo que el humor negro es como el metro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a veces cae de vergaso y no da risa, entonces... Este güey contaba chistes como ¿saben qué dijo un cura cuando vio a un bebé nacer? Yo no lo dije. Cualquier pedo es con él. Contaba otro que decía ¿tú sabes en lo que se parecen las palomas y los niños en Ucrania? Que las palomas vuelan enteras. No traigo barras. Pero la verdad es que mi amigo era una buena persona, ¿no? Y yo sé que le hubiera gustado que yo hiciera chistes de mi amigo, ¿no? O sea, yo creo que... Pues se aventó en las vías del metro. Este güey vivía en la línea, ¿no? Su vida. Y yo creo que él tomó esta decisión pues consciente, ¿no? O sea, puso ventajas y desventajas de morir. No sé cuál hayan sido sus ventajas, pero yo hice la mía, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo. Ventajas de morir. Tienes tu propio pan. ¿El pan de muerto, ¿Está culero? Ok, lo quito. Ya no se te sube el muerto. Ya no te cortas el cabello. Si te gustaban las patas se las puedes jalar a todos. Pero yo creo que la ventaja más grande que se vivió fue que con tan solo cinco pesos puedes llegar hasta el cielo, Entonces les puedo pedir un fuerte aplauso para él en donde quiera que esté, por favor. Por ti, carnal. Y ya en otros temas pues soy gordo, ¿no? Sí, yo sé que esta playera negra los disimuló bien cabrón, pero yo siempre he sido gordo, güey, siempre he sido gordo, toda la vida he sido gordo, güey. A los nueve años yo pesaba 95 kilos e hice la audición para Kilos Mortales Kids. Se canceló la temporada porque me los comía todos, ¿no? Pero este, además, ¿alguien de aquí ha visto Kilos Mortales? ¿Sí? ¿Qué huevos del doctor Maussan le decían que está gordo, no? O sea, el güey pesa 200 kilos y le da consejo a güeyes de 250, no tiene sentido. Es como si López Obrador condujera el rival más débil, ¿con qué huevos? Te dice que estás pendejo, ¿no? O sea, no hay gente de morena aquí, ¿verdad? Este, la otra vez, es difícil vivir como gordo porque tú pensarías que es fácil entrar a comer a cualquier lugar siendo gordo y no es cierto, no todos los lugares son gordo friendly. Por ejemplo, ubican un restaurante aquí en La Condesa que se llama Mister Blancos, ese lugar no es gordo friendly, güey. Yo entré bien emocionado a comer mis 25 hamburguesas, mis papas y mi coca de dieta porque me estoy cuidando y voy y me siento en una de estas banquitas porque no tienen sillas, güey, tienen unos perros bancos como que dicen tú ya estás gordo, no te importa tu salud, pues chinga tomar de tu columna, ¿no? Así. Me siento, voy por la quinta hamburguesa y aparte pedí un postre que tienen ahí que son unas bolitas de azúcar, deliciosas las hijas de puta. Entonces, estoy a la mitad de la comida y me acerco a una de estas bolitas porque eso hacemos los gordos, ¿no? Comernos el postre a la mitad, ¿no? Me acerco y se rompe la puta silla pero no se rompió de un lado hacia otro, no, se abrió de patas como si hubiera aplastado una araña con el culo, así se abrió, güey. Tú no estás muy flaco para reírte así, hermano, este. Pero lo peor fue la reacción de la gente, güey, porque fueron bien amables. Todos me preguntaron, oye, estás bien, te lastimaste. Y yo, no, pendeja. Nada más me autoestima que está ahí abajo, se lastimó. Lo peor fueron los del lugar porque todavía fueron más amables. Llegaron y me dijeron, oye, vimos el incidente que tuviste con nosotros y la verdad estamos muy apenados, queremos compensarte el incidente, pues regalándote otra cajita de bolitas de azúcar y yo. Es el peor consuelo que le puedes dar a alguien, ¿no? O sea, no es como que a Claudia Sheinbaum el día que se le cayó el metro le trajeron un trenecito, ¿no? Así, al hijo del presidente, un chocoflán, ahí está. Pues no, güey. Oigan, amigos, yo ya casi me voy pero no los quiero dejar sin, yo soy muy buen imitador, yo soy muy buen imitador, ubican a Peppa Pig. Pues soy yo. Voy a hacer una imitación que seguramente lo conocen, seguramente lo van a ubicar perfecto, entonces espero que lo reconozcan. Con esto me voy, ¿eh? ¡Ajá! ¡Se mamó! Yo soy Rodías, amigos, muchas gracias. 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué maravilla! ¡Vente para acá, perro! Oye, ¿cuánto tiempo tienes haciendo stand-up? Tres años. ¿Tres años? Ok, me gusta el pelo, me gusta el rizo. ¿De dónde eres, dijiste? De aquí, de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tienes puerco con seis chiches? Maná, no le quieras vender chiles a Erdes, no mames, pendeja. A ver, mi estimado Rosado Marrano, ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Y te quiere o te quiere comer? Pues, usted me ha ofrecido cosas. Pues sí, porque tienes buen culo. A mí me gusta coger animales, soy sofílica. Y más si huele en la mierda. Entonces, toma asiento, hija. Y te va a rostear, te va a humear, este, el tío Robert. Siempre es un orgullo, dices, todo valió la pena, y a verlo aquí en el escenario. ¿Estás listo, güey? No, por no tomar ácido fónico, vale, vale. Te dejas los lentes, te dejas los lentes tres segundos más y te la chupé el cojo. La ventaja más grande de tu amigo es que no te vea hacer comedia. Esa de rojo, no me la cojo. Si hay tantas ventajas de morir, ¿qué esperas? A la verga, qué culero, se puso el nene consentido. El roo es Chabel hablando con su voz real. La naca dice que es tu mamá. Tu amigo se aventó al escucharte. Nota, no ir a Tampico, no ir a Guatemala, no ir a la Romero Rubio, no ir a la clínica de ojos de la Roma. Parece que Ro se comió a la guatemalteca. Eres como si el Casio fuese una persona. Ro es la matrushka que sale de Illich. Con esa ropa Miss Dainon parece chorizo que se está echando a perder. Es Ro porque es una mezcla entre Rory y Robert. Es el señor del mercado que te regala una muestra de queso de puerco. Tu comedia está pesada. Tu tatuaje debería decir 100% carne de puerco. Tuvieras tatuado dos sellos. El Ro parece que despacha en una cremería. Estás tan gordo que hasta el córneas lo notó. Rodías parece cliente de Hugo Blanquette. Tienes cara de la paleta de viruela. Dice Yolanda Saldívar que no mames le regrese su imagen. Que envidia la gente del metro no tuvo que escuchar tu rutina. Eres todos los personajes de Dragon Ball en uno solo. Papada de Tío Robert y Chichis de Miss Diamond. Al chile siento que hueles a biscuit con nata. El manita se quiere pellizcar los cachetes. Hay que decirle al Tío Robert que ya no traiga a sus hijos. Que no es mi hijo, chinga. Hoy tuvimos almanitas y almanitas de puerco. ¡Aplausos! ¡Qué envidia a las Chichis de Ro atentamente Miss Diamond! ¡Qué envidia a las Chichis de Ro atentamente Alexa Swan! ¡Qué envidia a las Chichis de Ro atentamente en la guatemalteca! ¡El Chichis! ¡El Chichis! ¡El Chichis! ¡El Chichis! La Romero Rubio es el Tampico de CDMX. Y ya no se rían, ya cálmense porque así se veía la mata viejitas de joven. ¡El Rodías! Y el aplauso también para toda la mesa de la logia. Hugo Blanquet, Alexa Suart, el Chaparro Salazar e Ilich Flores. Hoy en ausencia de Lalo Villar, pues nada, y ya saben que sigue, por favor, que pase la ruleta de la muerte. Oiga, hay una felicitación porque ayer los dos, tanto Alexa como Ilich se graduaron. Ilich por fin se graduó de abogado y Alexa Suart ya trae su maestría en qué? En educación. Su maestría en educación. Los dos graduados, ahí donde los ven todos pendejos, no, sí, tienen estudios los dos. Eso, a ver, tú di el nombre y yo el apellido, entonces. Muchísimas gracias por ver este programa, gracias por ser una de las casi 300 mil personas que ven este programa semana con semana. Lo más probable es que esta persona no pueda ver el siguiente programa porque se va a morir. Y me sale a mí Polo y a ti Polo, ¿no? Y me sale a mí Polo y a ti Polo, ¿Me salió Polo y a ti? Polo. Marco Soto, Marco Soto. Marco Soto. Tal vez puedas morir, ahí está. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente. Buenas noches, se les quiere mucho, gracias por todo. Y que se escuche, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.